Seguimos trotando, pero levantamos las rodillas, ¡vamos! Ok, vamos, levantamos las rodillas. Ok, ahí al mismo tiempo, vamos a ir un poquito más rápido a la mitad y ahí nos venimos recuperando, hacemos estiramiento, tomamos agua y después ocupamos la pelota. El primer aplauso va a ser acá. Ok, al segundo nos vamos un poquito más rápido. Al segundo aplauso. Vamos un poquito más rápido. Venimos trotando, tranquilos, venimos recuperando. Vamos a hacer estiramiento, vamos a tomar agua y ocupamos la pelota. Y vamos a estar 100% listos. Ok, comenzamos a estirar, bien hecho, cruzado. Hacemos 7, bien abajo, bien arriba, acá. Tienen que venir arriba y lo más abajo que puedan. Vamos, vamos. En este clima, con mucha más razón, tenemos que hacer buen estiramiento, buen calentamiento. Ya hicieron las dos piernas, abrojamos el músculo un poquito. Ok, abrimos las piernas ahora, miren, mano derecha, izquierda, voy arriba, acá, arriba, derecha, arriba, izquierda, vamos. Vamos, vamos, abrojamos las piernas. Necesitamos estar 350% listos. Seis cada pierna, pero rapidito, bum, 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 bum. Ya comenzó el partido. Ok, cambiamos, hacemos cuadricet. Vamos, cuadricet. Veniste hasta el fondo. Menos de nada. Estamos acá, hasta el fondo abajo. Tenemos un poquito. Aquí abajo, mira, 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 aquí, mira, cuando está el frente de la iglesia, con la puerta de frente, mira, para abajo del fondo. Ya hemos pierna, ya cambiaron. Mira, el equipo blanco que está jugando ahí. Ya cambiaron pierna. Tomamos un minuto, tomamos agua, rapidito. Hasta abajo, hasta abajo. Aquí el equipo blanco, no están unos de rojo. No, 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 no. No, hombre, mirá los parqueos, pues, de los parqueos al fondo, aquí abajo, para lado.